Es más, si la llamó la no galera, no se sorprendan si nos miran allá afuera Pueden venir, pueden venir, pero no se asusten si no se quieren ir Don't stop, viviendo al límite, siempre agradecido porque soy de aquí Bendecido con mi casa arriba, de los cerros quien le iba a decir Cáele, que estamos todos de regreso, con las manos al aire dando un brindis, saben de eso En la zona, los reyes del flow, ya no tienen freno, están prendiendo fuego Todo el mundo empieza a preguntar, ¿de dónde es tu léxico? Baby es de México En la zona, los reyes del flow, ya no tienen freno, están prendiendo fuego Todo el mundo empieza a preguntar, ¿de dónde es tu léxico? Baby es de México Somos los mismos de la acera, tratando de llegar a grandes ligas como sea Si me muriera allá afuera, que me traigara el barrio como dice aquella letra Agradecido por todo lo que se nos ha concedido Buscando a la papa, llamando al destino Que las cosas no te lleguen solas, mijo Por lo que tenemos, nos pegamos un tiro Parece que nunca nos has conocido Donde nos paramos, lo rompemos elegante En la zona, los reyes del flow, ya no tienen freno, están prendiendo fuego Todo el mundo empieza a preguntar, ¿de dónde es tu léxico? Baby es de México En la zona, los reyes del flow, ya no tienen freno, están prendiendo fuego Todo el mundo empieza a preguntar, ¿de dónde es tu léxico? Baby es de México En la zona, los reyes del flow, ya no tienen freno, están prendiendo fuego Todo el mundo empieza a preguntar, ¿de dónde es tu léxico? Baby es de México En la zona, los reyes del flow, ya no tienen freno, están prendiendo fuego Todo el mundo empieza a preguntar, ¿de dónde es tu léxico? Baby es de México ¡Wa! 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 ¡Wa!